José Alfredo Marín, un amante del campo y candidato por el Partido Conservador, llegó hasta las instalaciones de Enlace Televisión, donde contó su trayectoria pública en Santander. Yo me crié en el barrio La Cumbre, en Florianlanca, en el municipio de Dulce de Colombia. Desde allí, muy joven, inicié, digamos, al lado de mi papá, porque mi papá fue un hombre que desempeñó también labor en el sector del comercio, pero también fue concejal del municipio de Florianlanca en el Partido Conservador por varios periodos, fue diputado del departamento, fue representante de la Cámara, y desde ahí pienso que inició la labor prácticamente del trabajo político, siempre sirviendo a los demás, siempre viendo la vida como servicio social. Hoy viene por las tierras Bermejas para anunciar sus proyectos al Senado. Uno de ellos es su preocupación por las vías terciarias en áreas de zona rural. Es que tenemos que trabajar por las vías terciarias, porque siempre se detiene uno saber qué recursos se pueden traer a cada municipio, pero no hay algo establecido que se diga, por ejemplo, como un programa que hay Colombia Rural, en donde anualmente los municipios tienen un presupuesto establecido para Placagua. Ya un ejemplo, la idea es poder tener una ley de la República que todos los años se tenga una caja, un recurso permanente para poder hacer mantenimiento, para poder arreglar las vías del país, porque ese es, digamos, el desarrollo del campo de Colombia. Hoy inaugurará su sede política en Barranco Bermeja, exactamente en la calle 50 del barrio Colombia. Hoy estaremos en Barranco Bermeja inaugurando nuestra sede, convocamos desde ya a todos los amigos, a las personas que quieran acompañarnos, que quieran sumarse a este gran proyecto. Hoy, como yo siempre lo he dicho, esto ya no es de partido, la pobreza no tiene color político. Yo tengo amigos de diferentes vertientes e ideologías políticas que nos quieren acompañar y hoy siendo esa gran invitación para que nos acompañen. Le preguntamos sobre su visión en el futuro de Barranco Bermeja como distrito y esto fue lo que nos respondió. Barranco Bermeja se puede convertir prácticamente en un futuro, estamos hablando de 5 o 10 años, que sea un epicentro, así como habla la capital turística de Santander, que es San Gil, donde hay canotaje, donde hay, pero es que ellos no tienen los lagos que tenemos nosotros acá, no tienen esos embalses y lo que le digo, hay que articular prácticamente topocoro con Barranco Bermeja, con las ciénagas, el tema de hotelería, que eso va a ser fundamental, generación de empleo y el turismo acá para que, y bueno, toda la belleza que hay, las mujeres muy lindas de Barranco Bermeja. Hoy Marín, por el Partido Conservador, quiere llegar al Senado.